¿Qué hay, legión? Bienvenidos a otro video de N3. Ahora sí lo empiezas bien feliz, ¿verdad, cabrón? Sí, a huevo. Pero ahora, de Nintendo. En Nintendo Spotlight, mi mero mole. ¡La pinche sonrisota, güey! La neta, me tienen bien contento, pero bueno, vamos a ver qué... Qué anunciaron, qué fechas de salida nos dieron, y todo lo demás. Ahora, lo voy a decir primero yo. Yo soy Blinker. Y yo soy Alex. Y esto es Cultura Videojuegos. ¡Ay, qué bonito! A ver, en este voy a dejar hablar mucho a Blinker. Mucho. Y yo voy a dar mi opinión después de lo que nos diga. Sí, yo. Así que... Empezaron con un videillo ahí, los juegos, pues... Pero el primer... Que no viste. Sí, que no vi porque estaba acostado el güey. Este... Pero el primer juego con el que... Bueno, según yo, con el que empezaron. Xenoblade Chronicles 2. Sí. Y el tráiler precioso. A lo mejor el... El voice acting no... No estaba chido, güey. No está chido el voice acting en inglés. Pero ojalá lo pueda jugar en japonés. Ojalá y lo pueda jugar en japonés con subtítulos en... Sí, en español o en inglés, lo que sea, sí. Pero sí, empezaron con Reggie. Reggie sale. Ah, sí. Sale y empieza a hablar así de que no. Que lo importante de un juego es que sea divertido. Aquí lo tenemos atrás de hecho. Sea divertido y la madre y que bla, bla, bla. Y la madre y lo se abre acá. Y esto es la... Y se trata de una aventura y todo ese pedo. Lo importante es el boleto acá. Sí. Y el boleto es el switch. Sí. Que no tienes ningún otro pinche lugar donde jugar más que en esto. Y así... Oh, precioso. No es cierto. Y ya. Empezaron con Xenoblade. Y con otros. A mí, siendo sincero, güey. Se me hizo bien ojete el voice acting. Ah, no. Sí. Hubiera preferido que lo pusieran en japonés. Y que los subtítulos los pusieran en inglés. Me quitó cierta parte así como que... Ah, porque el Chronicle of Sex lo jugué en japonés. Ah, sí. Yo también. Entonces... Y de hecho, el Chronicle... Ah, no. El Chronicle sí lo jugué en inglés. Pero... Pues es que lo están presentando para gente que habla inglés y todo. Entonces lo tienen que mostrar así. Sí, pero sí. Se me dice como que... Ay, güey. ¿Por qué? Pero bueno. Lo que estuvo bien cabrón es algo que yo no esperaba. Sí, se lo sacaron de la manga. Y que se lo sacaron de la manga bien cabrón. Pero antes de decir eso, ¿te fijaste que el arte se ve muy a la Breath of the Wild? El cel shading. Sí, pues algo así. Se ve parecido. Yo creo que Monolith Soft fue lo que ayudó. Lo que aportó. Agarró, agarró. Sí, como que dijo, a ver, ya hice esto para hacer la Breath of the Wild. Presti. Lo voy a usar, sí. Ajá. Pues salía muy bien. Salía muy chido. Y va a salir este año, ¿no mames? Sí, eso la neta me... La verdad sí me puso como la piel chinita. Porque yo no me lo esperaba este año. Yo tampoco. Yo dije, no mames, pues estuvieron trabajando en Breath of the Wild. Ni de pedo tuvieron tiempo para terminar. Tardaron un chingo en sacar esas madres. El X, ¿cuántas veces no lo retrasaron? Y qué bueno que lo retrasaron porque quedó muy chido. Y no, la neta sí me puso la piel chinita. Sí, se mamaron. Y aquí está esa madre. ¿Por qué se fueron con Kirby? Kirby, 2018. ¿Pero de cuál era la fecha? Holiday, ¿verdad? Sí, Holiday. Se fueron con Kirby. Y este, otra cosa que yo creo que nadie veía venir. Como que generalmente los Kirby siempre salen al final del tiempo de vida de una consola. Como los pasados. Sí. Pues siempre, siempre los Kirby siempre salen al final en las consolas. Y yo no me esperaba un Kirby, la verdad. Se veía chido. Sí, pues se veía Kirby 64 y demás así. Cómete a tus enemigos, obtén tus habilidades, plataforma, todo ese rollo. Y los UAE, bueno, estoy seguro que no va a estar nada cabrón como los Kirby. Ajá. Pero los UAE es que se ve bonito y te relajas y juegas y todo. Sí, es un cajillo acá. Aunque el pinche, el robot. Sí, el de Tríez. Ese se ve pinche bonito, güey. Sí, la neta sí. Bueno, sí. Y siento como que fue, fue como que el, ¿cómo se llama? Como que el blueprint para hacer el de Switch. Así como que vamos a agarrar eso que nos salió muy bien y vamos a pasarlo a Switch en HD. Sí, la neta. Pues en 2018 y pues a ver, ya perdía, ya sabemos que existe. Ajá. Y a ver, ese más o menos. Cosa rara, ¿no? Porque habían dicho que se iban a enfocar a cosas de este año. Sí, eso se me hizo muy bueno, la neta. Y se sacaron así como que bueno, si vamos a sacar juegos el año que entra ahí está. Sí, sí tenían que decirlo, la verdad. Porque estaba muy cabrón, si nomás se enfocaban en los juegos de aquí a diciembre. Entonces... Pero hay que tener en cuenta que en diciembre tienen otro directo. Ah, sí. O sea, pueden, pueden dar directos cuando quieran. Generalmente como en septiembre, octubre, siempre hay otro directo. Sí. Entonces, pues ahí vemos. Y después salió este, que se me olvida, güey, ¿cómo se llama? El pinche y la cabeza importante de Pokémon. Hablar de Pokken. A mí también se me olvidó. Sí, se me olvidó. Este, pero... ¿De Game Freak? Sí. No, de Pokémon. Ah, de Pokémon. No, no sé. Pero, dijo algo muy cabrón. Estábamos, estábamos trabajando en un RPG de Pokémon para Switch. Pero súper casual, güey. Así de como, como que está el güey en su escritorio. Ah, hola. Este, es mi trabajo como Game Freak, como de decirles que estábamos trabajando en un RPG. Y fue así como que, no lo pudiste haber dicho más casual, hijo de tu pinche. Sí, de perdida un loguito o algo. Sí, un loguito. No, pero yo creo que, que eso fue para, solamente para decir, eh, o sea, sí estamos haciendo Stars. O sea, sí lo estamos haciendo. Pero como no han dicho nada, ya no me voy a atrever a decir, güey, que no creo que lo saquen en el año que entra. Y, pues, sí, si sale el año que entra, yo no creo que sea Stars, o sea, la neta, ya. No. Para mí va a ser la siguiente generación. Sí, la siguiente generación de Pokémon. Pero, pero sí estuvo así como que fue ultra casual. Dije yo, no mames, nos están hablando de Pokémon y me meten eso de que va a salir un nuevo RPG. Es así nomás. Así nomás, sin nada. Y luego después de eso me salen con otra. Pero para mí, para mí ese, ese anuncio de Pokémon en Switch, pues es uno de los dos anuncios más grandes de este directo. Ajá. Sí, o sea. Aunque no se haya mostrado nada. Aunque no se mostró nada y del otro tampoco. Pero de todos modos, o sea, un Pokémon en Switch va a romper esa madre, se va a vender un chingo con Pokémon. Y si sacan así las dos versiones para Switch, ya que considerando todo, tomando en cuenta que sea otra generación de Pokémon, no mames, va a imprimir billetes esa madre. Sí, de hecho, el güey dijo, el güey dijo así que no creo que mostremos nada hasta el año que entra. Sí, está bien, pero ya dijeron y ya estamos, bueno, yo sí, ya estoy esperando impacientemente. Y después de eso, lo más cabrón de todo el directo. Que también no mostraron ni madre. Sí. Pero crearon un hype emputadísimo y muchos estábamos esperando otro Metroid Prime, güey. O sea, teníamos muchos años esperando. Metroid Prime 4 confirmado. Que de hecho se me hizo muy extraño porque ahorita ya leí que no lo está haciendo retro, güey. ¿Qué lo está haciendo? No decía a quién, güey, pero según esto no lo está haciendo retro, güey. Qué raro. Sí, eso está extraño. Pero a ver, de todos modos, ahí está ya el Metroid Prime 4. O sea, cuando salió el 4 dije, ya, ya, valió, madre. Sí, o sea, en cuanto salió el 4 yo ya sabía qué era. Yo pensé en Adolfo, bien cabrón, que dijo, en este momento bajo la aplicación y me compré el Switch y la madre. Entonces ya tienes que volver con un Switch. Sí. Pero sí, ese momento fue así como que, what? Que, siendo sinceros, no hubo ni fecha, ni gameplay, ni nada, ni cinemático, ni nada. Entonces. Y está muy cabrón. Y qué tan cabrón está el juego que hasta con un lobo están haciendo el ruido que están haciendo. Con un lobo hicieron un ruido encabronado. Que muchos van a decir, es humo. Y al Chile sí, es humo. Sí, es, pero a mí me encanta ese humo. Pero el hecho de que estén volviendo a trabajar en un Metroid es algo muy cabrón porque no hicieron nada para el 25 aniversario. Duraron dos años sin hacer nada después de los 25 aniversarios. Y luego sacaron el Triforce, no, el Federation Force. Y no les fue chido. O sea, no mames. Y es así como que, ¿qué está pasando con Metroid? Y luego, bueno, pues. Muy fácilmente ya podían, muy fácilmente ya habían podido poner a Metroid en la congeladora. Así de no, ya le chingaba. Sí, o sea, en serio sí, porque ya los fans lo pedían tanto que ya muchos estaban perdiendo la fe, así que no. Pues ya es Adolfo, Adolfo decía así como, pues es que era un sueño guajiro, pues era un sueño, era así como que decías que lo quiero, cabrones. Pero pues yo sabía que no me lo iba, yo pensé que no me lo iba a dar. Y téngale. Tómale, güey. Y no nada más uno. Hay dos metros. Hay dos metros. Sí, el remake de Metroid de Return of Samus. El Return of Samus. Con sus amigos. Este, en 3DS. Ese no lo mostraron en el Spotlight, pero pues está anunciado en el Treehouse. Sí, se ve chido. ¿De ese? Este, no me acuerdo la fecha exacta, no la anoté, pero es este año, como en septiembre o en octubre. Ahora, ¿está chido? Sí, está, está padre y le están dando vida al 3DS Extra. Sí, qué bueno. Sí. Este, después Yoshi, que se ve precioso como el Wully World, pero ahora es arte acá como de papel. Ajá. Y pasaron la cápsula, la cápsula así de que no, aquel güey dibujando y la chingada. Sí, bien bonito. Pero Paper Yoshi. Y va a ser lo mismo, básicamente va a ser lo mismo que Wully World, sí, seguro, pero más bonito. Pero Wully World estaba diseñado muy chido, los niveles están diseñados muy buenos. Sí, estaban muy buenos. Y no dieron fecha. 2018 más, abierto. Fíjate qué raro, ¿no? Porque ellos mismos se dieron la contraria, porque habían dicho, no, no vamos a mostrar nada que no salga este año. Y yo, pues le perdí a Kirby y Yoshi. Ajá. Sí, pues, y Metroid. Metroid, güey. Y Pokémon. Y Pokémon. O sea, dijeron que no, güey. Está bien, está bien. Y así varios. Pues es que tenían que hacerlo. Sí, tenían que hacerlo. Vámonos un poquito, Simón. Este, después mencionaron rápido, este, Anuma, lo del skin de Skyrim y después se fueron al pin... No, eso duró 10 segundos. Sí, güey, pero qué bueno que lo hicieron así. Sí, y después al DLC de Breath of the Wild. Que no... Pues mostraron lo que ya habían dicho. Sí, y no me han... A mí la neta no me han dado razones para comprarlo. No, a mí tampoco me lo han vendido, porque yo no vi algo de la historia que dijera, oh, yo quiero jugarlo. O sea, a lo mejor estaba en un 10% de posibilidad de comprarlo. Y con lo que me mostraron avancé al 30%, pero no avancé suficiente como para ya dar el salto. No, yo tampoco, güey. O en una compra impulsiva, o sea, decir, ah, no, todavía no me convencieron. No, a mí no me convencieron de comprarlo tampoco. Digo, ya habían mostrado... O sea, lo que mostraron, ya habían sacado imágenes. Sí. Entonces, así como que... Igual, no, es el primer pack sale el 30 de junio. De todos modos, yo creo que me voy a esperar a conocer más del segundo. Yo voy a esperar a la historia. Sí, al de los campeones que ya nos dijeron que la historia va a ser es la de los campeones. Sí. A lo mejor es la historia de cómo se enfrentaron, o cómo se hicieron campeones, o cómo se enfrentaron a Ganon. Ya ves que te he dicho que yo creía que el DLC iba a ser esa parte, la batalla, la batalla contra Ganon, la que vimos como dos minutos en las escenas, en las memorias. Sí. Yo creo que eso va a ser. Sí, eso va a ser. Lo van a... Y está bien. Me tengo que esperar más yo para... Sí. Yo igual, porque ahorita ya no estoy jugando Breath of the Wild como para decir... Entonces, a ver en diciembre. Si es que no tenemos un chingo de cosas que jugar aparte. Sí, vamos a tener un chingo de cosas que jugar. Después, Mario Plus Rabbids. Que ya lo habíamos visto en la de Ubisoft, pero mostrar un poquito más gameplay y así. Y... Se sigue viendo bien. Se sigue viendo perfecto. Lo quiero. Ah, Rocket League. Se viene Rocket League. Yo... Este está... Este es como perfecto. O sea, Rocket League era un juego perfecto para jugarlo en Switch, yo creo. Y sobre todo porque sí dejaron muy claro que con un control vas a poder jugarlo. Sí. O sea, traes dos controles para jugar Rocket League. Sí. Y que van a sumarse al Crossplay, que es entre PC, Xbox y Switch. Y... Y... PlayStation... Sony... PlayStation se va a dar la chingada. Sony decidió ser el pinche patán de la fiesta. No, yo no quiero jugar con ustedes. Y sí, güey. La neta. Sí. Y va a tener contenido exclusivo. Para... En esa versión. Que la verdad... Pues qué chido. Es un juego que... Que tiene que tener tu consola. La neta. Si quieres... Está bien divertido. Nosotros lo jugamos en live streams con nuestros subs y... Se ponen bien chidos los manches. Sí, la neta, sí. Y sale este año, ¿verdad? Sale en... Pues Holiday. Dice Holiday. Holiday. Es diciembre generalmente. Entonces, diciembre, noviembre, por ahí. Yo creo más de noviembre, güey. Más para Thanksgiving y cosas así, güey. Los que ellos empiezan desde ahí, ¿verdad? Sí. Entonces... Y terminaron, pues, con su plato fuerte, que era Odyssey. Güey, yo... Güey, qué bonito estuvo el tren, güey. Sí, la neta, sí se mamaron. Está bien K-Pop. Así... Yo quiero dejar en claro una cosa, güey. Nunca en la vida creí que yo necesitara en mi vida un T-Rex con bigote. Hasta hoy, güey. La neta, la neta. O sea... Estuvo bien mamado, güey. Que hasta el T-Rex saca... Y luego de repente la gorrita... Y luego le sale el bigote, güey. Neta, yo nunca creí en la vida de necesitar eso, güey. Hasta hoy. Estuvo muy mamado, güey. Sí, la neta. Pues, le he dejado en muchos videos de así muy bien claro que yo no soy fan de los juegos de Mario. Pero sí se me antoja, cabrón. Sí te hypearon. Sí, sí me hypearon. Sí, se ve muy bien los... Güey, el diseño de ese juego. Yo estoy sorprendido como a Nintendo no se le acaban las ideas en cuanto a esos juegos. A juegos de protagonismo. Mario era para que ya estuvieran haciendo lo mismo. No se les acaban. Y es el... O sea, es el... Cuando mucha gente dice es el mismo juego, no es el mismo juego, güey. Es muy diferente. O sea, jugar el primer Mario, jugar Mario 3, jugar Super Mario World, jugar Mario Wii, jugar Wii U. Mario 64, Mario Sunshine. Sunshine. Son juegos muy diferentes todos con los mismos personajes. Sí. Y siento que este va a ser el que va a como conglomerar o juntar todas esas mecánicas chidas de todos esos juegos. Ahí. O sea, Sunshine 64, Wii U, todos van a estar ahí. Y yo lo dejé muy claro. Es el juego que he estado esperando. A verdad ya se sumó Xenoblade. Sí. Pero es el juego que yo quiero jugar en Switch. Y creo que la presentación fue muy buena. Y como te dije ahorita y como lo que te dije en las redes, sí fue una presentación que pateó traseros. Pero pateó traseros para güeyes como nosotros. Sí. Fans de Nintendo. O sea, para un mercado más casualón o el mercado... Pues sí, más casual, ¿no? El mercado grande que compra una cantidad en putaísima de videojuegos que nosotros los compramos, los coleccionamos y los amamos. Pero ellos son los que mantienen la pinche industria. Sí, pues sí. Para ellos yo siento como que no hubo muchos motivos fuera de FIFA. Se nos olvidó FIFA, güey. Pues es que nomás lo mostraron así y no hablaron de él. Fuera de FIFA y Rocket League. Si no son fans de las franquicias de Nintendo, como que sí faltaron motivos. Pero si eres fan de Nintendo, como aquí mi compadre, yo creo que... Para mí ganó, güey. Ganó tres, la neta. Para un fan de Nintendo es lo mejor que te pinche pasado en la vida, yo creo. Sí, es Navidad ahorita. Sí, o sea, estuvo bien cabrona. Pero sí quería dejar claro esos dos puntos de vista. Yo creo que como fan de Nintendo, puta madre, me dieron lo que quería. Y yo creo que hasta más porque Metroid Prime y Xenoblade Chronicles no esperaba... O sea, no esperaba que Chronicles estuviera este año y no esperaba que anunciaran... Que Metroid Prime 4 existiera. Sí, no lo esperaba. Pero como fan de todos los demás tipos de juegos, de otros tipos de juegos que existen y que Nintendo no ha explorado, siento que le faltó. Vamos a ver el año que entra, que es lo que presenta. Ahí va poco a poco caminando, güey. A ver cómo camina. Entonces, otra cosa antes de irnos. Mario Odyssey viene antes de lo que pensé, güey. Güey, sí, en octubre. 10, 27 de octubre, güey. Güey, qué pedo con octubre, güey. Hay muchos juegos. Sí, no tengo idea de por qué en octubre. Normalmente el juego cabrón es en noviembre. Porque yo creo que va a ser este Xenoblade en noviembre. Quién sabe, güey. Pues es que ya tienen que espaciar. O a menos que hayan decidido quitar a Mario de noviembre para lo de Pokémon. Bueno, esos sí son en noviembre. Ultra son en Moon. Los Ultra. Es que tienen que espaciar bien sus salidas. Porque está cabrón comprar tanto juego. Pero estoy contento, estoy feliz. Sí, yo creo que fue una muy buena conferencia. Yo creo que fue una muy buena conferencia. Para mí, no se me hace como que haya ganado. Fue una muy buena. Estuvo, para mí, en mi opinión, estuvo a la altura de lo que presentó Ubisoft. En el tema de que presentaron juegos que se ven bien. Juegos que gente quiere. Juegos que generan hype. Y de forma entretenida. Y de forma entretenida. Sí, porque la de Sony fue muy buena, con muy buenos juegos. Pero a mí me aburrió. Ajá. Entonces. Y la de Xbox fueron un putero de juegos. Sí. En un ratito. Sí, pero tampoco estuvo tan entretenida como esas otras dos. Exacto. Entonces, sí. O sea, creo que... No creo que lo ganó. Creo que hizo un trabajo increíble. Viéndolo. Tratando, wey. Tratando muy fuerte de verlo como outsider. Sí. No, yo sí estoy... La neta, estoy fanboy. Acá, full fanboy. Ahorita sí estoy full fanboy. Me vale madre. Bueno, eso fue lo de Nintendo. Creo que fue muy cabrón. Creo que le cayó la boca a mucha gente. Y yo en realidad no esperaba que mostraran tantas cosas. Que no fueron tantas cosas. Pero no esperaba que mostraran cosas que me generaran tanto hype. Pero pues eso fue. Sí. Fuck it. ¿Algo que quieres agregar? Síganos en nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales. Apóyennos en Patreon. A que nos podamos ir el año que entra. Pinche 3. Para que estemos allá. Para que estemos allá. Chingándole allá. Sí, ya sé. Y denle like al video. Compártanlo obviamente. Díjanos qué es lo que piensan. Si piensan que Metroid Prime 4 fue demasiado humo. O está generando demasiadas cosas. O ya corrieron a comprar un... O ya corrieron a comprar un Switch por eso. Adolfo. Sí. Y qué rollo. Déjenos en la zona de los comentarios. Y nos vemos en el siguiente. Yo creo que el siguiente video que vamos a sacar va a ser ya los pensamientos. O sea, nuestra conclusión general del E3. Sí, pero eso ya como que se nos enfríe poquito. Sí, en la semana ya que se nos baje el hype. Sí. Y que no mames, güey. Ya tengo cuatro días seguidos viéndote. Esto está la chinga aquí. Sí, está cabrón este pedo. No, no es cierto. Pero sí, o sea, sí ha sido una chinga estar trabajando estos videos así seguidos. Así que vamos a esperarnos a que se nos baje el hype. A descansar tantito. Y vamos a sacar un video con conclusiones. Que va a ser Checkpoint. Básicamente. Básicamente va a ser el próximo podcast. Y bueno, nos vemos en el siguiente. Espero que les haya gustado esta cobertura del E3 que nos aventamos de los demás. Si a este punto nos falta el de Sony, créanme que está próximo a salir. Sí. Pero cubrimos básicamente todas las conferencias grandes. Y nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye. 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 Bye.